Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí más preguntas sobre el cabello. Hoy vamos a hacer del cabello, del cabello, del cabello y de correctores, ¿vale? Pregunta de Tiana Marcela. ¿Cómo matizar las canas sin tener que usar tinte en todo el cabello? Bueno, primero, porque yo lo he hecho, entonces se puede teñir solo la cana. Ahora, depende de la cantidad que tengas. Yo cuando empecé con las canas tenía dos aquí, seis aquí, un par de ellas aquí. Entonces cogía justo esos mechones, tiquitiquiti, 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 y daba de mi color. Cuando ya la cana empieza así a expandirse, Claro, todo es, si usas un producto que las matiza un poco y se va con el lavado, o si tú te das un tinte que cubre esa cana. Si tú te das un tinte, puedes dar mes a mes solo en la raíz, no tienes que darte todo, todo el cabello. Otra cosa es que digas, no, yo uso un negro, y luego con los lavados se va el negro, y entonces me gusta, crece la raíz, me veo la cana, el negro ha perdido, y quiero volver a que sea todo negro. Si la idea tuya es solo la cana, solo la raíz, puedes coger, tampoco sé qué color llevas, el tinte de tu color, y darte solo en la raíz, ¿vale? O sea que no tenéis porque siempre teñiros todo el pelo, pensad que si hacéis todo, todo el pelo, lo vamos a estropear más, que si hacemos solo la raíz. Vale, otra pregunta que me hacéis unas cuantas, que es cómo peinar el cabello chino y esponjoso, alguna me pregunta cómo quitar el frizz, ¿vale? Entonces vamos sobre cabellos así un poco en cresparines. Una buena hidratación. Yo lo tengo rizado, no, bueno, a veces igual depende el este, puede estar más encrespa o no, depende de la humedad. Yo muchas veces lo que hago es darme un poco de mascarilla, me lo doy, no como si me lo dejaría luego media hora, pero me doy un poquito y me dejo la mascarilla, luego me saco un rizo o me lo aliso según me apetezca y me lo dejo hasta el siguiente lavado. Entonces hay gente que yo entiendo que está muy, muy seco, muy, muy esponjoso. Soluciones. Pues hacer un tratamiento de queratina, un tratamiento de hidratación, aplicar mascarilla y dejarlo en el cabello para que vaya hidratando. A veces son formas del cabello, a veces el exceso de tinte, de coloraciones permanentes, pero sobre todo coger todo que sea como muy hidratante, todo para hidratar el cabello, para nutrirlo. También tenemos que decir que los cabellos cuanto más secos, más porosos, entonces según todo entra, a la vez luego muy rápido todo sale. Entonces más que daros una mascarilla y daros calor y dejaros media hora, yo preferiría que os deis menos mascarilla, lo deis por todo y lo dejéis hasta el siguiente lavado. Esa sería una muy buena opción. Aunque os haya secado, utilizar algo de aceite y a veces es la forma del cabello, porque hay cabellos que son como muy en zigzag, como por ejemplo igual las que no tenemos tanto ese cabello, usamos esas planchas que son en zigzag. Entonces es esa forma que tenéis, que son excesivamente secos. Logos a gustos. Yo por ejemplo me encantan. Yo hay unas cabezas así con todo el pelo encrespado, encrespado así rizado muy pequeñito. A mí es que me chiflan, me vuelven locas. Es un look que yo creo que algún día me tengo que hacer. Quiero dejarme así como más largo, porque claro, como me va a encoger mucho y me encantaría. O sea, es un look que me encanta. Entonces veis que para lo que a algunas nos encantan, para otros es como no me gusta este pelo. Yo creo que al final tenemos que engordarnos un poco a lo que nos ha tocado. En vuestro caso, todo lo que veáis que sea super hidratante, todo, todo encima. Y luego, por ejemplo, dentro de lo del tinte, tenía aquí una pregunta de Claudia RT. Si me pinto el cabello a una corta edad, ¿habrá problemas cuando sea mayor? A ver, todo depende de qué productos utilizas, cómo los utilizas, qué color vas a elegir para ese cambio. Si vas a estar desde ahora hasta que tengas X años, tinte, 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 tinte. Una cosa es si vas tiñendo solo la raíz, luego vas cortando. Piensa que el cabello nace, crece, se muere y cae. Pero ya hay otro que empieza a crecer. Crecer, todo depende de qué color, qué productos, si te tiñes solo la raíz cada vez que crece, si te tiñes todo. No sé qué edad tienes. No sé si vas a empezar ahora y no vas a parar hasta que tengas 80 años. No sé si harás algo. No te puedo decir porque todo depende de lo que utilices y cómo lo utilices, de cómo es tu tipo de cabello. Si tienes poca cantidad, si tienes mucho. En que el pelo se estropee de aquí a muchos años no solo es el producto que utilices de tinte o permanentes que te hagas. Nosotras mismas también. Nuestro estado de ánimo, nuestra salud, influye en el pelo. Entonces, por mucho que tú utilices productos buenos, si tú tienes una mala alimentación, un montón de cosas que pueden influir donde vives, la contaminación, cómo tú te tratas el pelo, si te pasas mucho la plancha, poco. Veis la cantidad de cosas que influyen al final. Como la otra vez cuando os expliqué el masaje para el cuero cabelludo. Ay, que no habéis visto ese vídeo de... Mira, si queréis, al final del vídeo os pongo el enlace para que lleguéis al anterior vídeo de las dudas y así veis el masaje craneal que hicimos. Pues hablando de la caída. Algo muy importante en la caída también es nosotros cómo estamos. Qué alimentos tomamos. Cómo estamos emocionalmente. Si tenemos una dieta que no es muy sana y además nosotros vivimos preocupados, nerviosos, en tensión, con ansiedad, con estrés, ¿qué es lo que hace? Ya no sólo el riego sanguíneo no llega para alimentar el cabello, sino no nos alimenta los huesos, los músculos, la piel. Entonces la caída del cabello no sólo es el masaje que hemos hecho que tenemos que liberar las tensiones, también es nuestra alimentación. Para que tengáis en cuenta también. Así que no sé qué edad tienes, pero puedes empezar a teñirte tranquilamente. Ahora, siempre con moderación, como usa un baño de color, si no quieres empezar con tintes muy agresivos, tienes infinidad de opciones. Y luego para meter algo así de maquillaje, por ejemplo, Arantxa Garcés, que preguntas qué maquillaje para piel blanquita, las cubrientes, las bases que son cubrientes te molestan, te engrasan la piel. Entonces yo creo que aquí un poquito tú ya me estás dando a entender, ¿vale? Por un lado el color blanquito, bueno, pues entonces el color que sea de tu color de piel. Textura, ya me estás diciendo que si es muy cubriente, te engrasa la piel, ¿no? Y que te moleste esa sensación de base de maquillaje. Entonces en tu caso tendrás que elegir bases más fluidas. Al ser blanquita, sobre todo para proteger la piel también tienes, por ejemplo, cremas de protección solar que llevan algo de color, puede ser. O, bueno, yo en mi caso trabajo una firma japonesa que tiene una BB Creme, una CC Creme y una DD Creme. Yo, por ejemplo, que soy blanquita también, uso la CC Creme, que además lleva protección 50. Da igual al tono un poco, pero no da esa sensación, ¿vale? De mucho maquillaje. Si no, lo que puedes hacer, si tienes algún tono de alguna base que te gusta, si quieres hacerla más fluida, puedes mezclar con crema hidratante. Entonces tú te echas tu crema hidratante, te echas la otra base de maquillaje que te gusta, pero que igual la ves un poco densa, que igual no es tanto, pero a ti te da esa sensación. Las mezclas y te la das. Y entonces ya has hecho esa base más fluida. Esa, ¿te parece buena la idea? Para todas las que tengáis bases de maquillaje que os parezca que queda como mucha capa, muy gordita, los productos en crema se pueden mezclar entre sí. Entonces, todo lo que veáis denso, lo mezcláis con algo que sea más liquidín, ¿vale? O con otro maquillaje que sea más fluido, o con una hidratante. Esa puede ser otra opción, ¿vale? Porque a veces también lo vais a quitar, si tenéis producto ya, tirarlo a la basura y comprarlo nuevo. Por lo que hay, al menos vamos a darle un poco de salida. O aunque en verano no os pongáis muy morena, si os gusta la base que usáis habitualmente, pero en verano os apetece más ligera, pues la mezcláis con un producto que sea más líquido. Y bueno, yo ya me callo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis dónde estoy. Facebook, Twitter, Instagram. Y nada, pues pronto más vídeos. ¡Hasta pronto!